hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo encender y programar tiras led con arduino empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detallada para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos hablar acerca del tema bien hoy en día gracias a la tecnología y también un poquito a las redes sociales se ha puesto muy de moda lo que se conoce como las tiras de luces led se utiliza mucho para decorar espacios interiores y también se utiliza en entornos comerciales para dar un toque de elegancia y modernidad ahora bien si tú quieres controlar varias tiras de luces led y personalizar como tal lo que viene a ser la interacción de los colores entre las tiras led nada mejor que utilizar como tal una tarjeta de arduino para las personas que de repente no están muy adentradas en el mundo de la programación electrónica y la ingeniería en sistemas arduino es un desarrollo modular que se creó para que a partir de una serie de placas bases genéricas y de un programa o un lenguaje de programación universal se puedan crear distintas aplicaciones de ingeniería mecatrónica electrónica y de sistemas ok es decir con arduino podemos resolver el tema de estar creando circuitos complejos porque sencillamente compramos la tarjeta modular y obviamente ya va a tener el micro controlador va a tener quizás un puerto de ethernet un puerto usb incluso algunas pueden tener un puerto serial entradas de 5 voltios salidas de 5 voltios etcétera es decir luego lo único que tenemos que hacer es programar el micro controlador en base a lo que es el lenguaje de programación de arduino y evidentemente activar los puertos desactivarlos según nuestra voluntad ok bueno no me quiero profundizar ahí sencillamente les quería comentar eso y partiendo de eso que les acabo de comentar entonces lo primero que ustedes tienen que tener como tal presente es que deben adquirir una tarjeta de arduino y por supuesto tienen que adquirir el software ok donde pueden adquirir la tarjeta de arduino obviamente la pueden buscar en mercadolibre también chicos déjenme mostrarle aquí pueden buscarlo en mercadolibre o también lo pueden buscar en lo que se conoce como amazon ebay o cualquier otra tienda online ok aquí pueden ver distintas tarjetas modulares de arduino y ustedes van a escoger la que más les convenga para controlar unas luces led o tiras de luces led no hace falta mayores puertos porque evidentemente una tira de luz led solamente tiene un puerto de tierra un puerto de control y una alimentación de 5 voltios así que no tienes que comprar la tarjeta más cara del mercado ok recuerda que tienes que descargar el software de arduino y obviamente eso va a implicar que tengas que utilizar tu ordenador irte a la página oficial luego irte a la sección que se conoce como store vas a seleccionar en qué continente estás y vas a elegir como tal el paquete de arduino que más te convenga ok el costo pues va a variar dependiendo de lo que tú escojas una vez que hayas hecho tu inversión no te preocupes te va a servir para otros proyectos de programación de verdad que arduino es toda una maravilla vale bien cuando ya tenga arduino tanto a nivel de hardware como a nivel de software lo siguiente es comprar la tira de luces leds obvio también la puedes buscar en una tienda de electrónica física o la puedes adquirir a través de amazon o mercadolibre ok los precios van a variar dependiendo de lo que compres pero al final lo que viene a ser el principio de funcionamiento es el mismo y ya se los mencioné un puerto de alimentación de 5 voltios un puerto de tierra no le llamemos puerto el término correcto es pin y un pin de control o datos ok que es el pin que al final nos va a interesar más para la segmentación control y todo lo que queramos hacer a nivel de arduino con las luces leds ok recuerden que arduino tiene una potencia de salida máxima y no nos podemos exceder normalmente esa potencia de salida envuelve 5 voltios y 300 miliamperios bueno ya ustedes hacen la multiplicación del voltaje y la corriente y sabrán la potencia no pero al final para no irnos más allá la corriente máxima a manejar en arduino son 300 miliamperios si una tira de luces led les está consumiendo a ustedes unos 60 miliamperios pues ya sabrán que haciendo una división de forma teórica podríamos manejar 5 tiras de luces led obvio no vamos a saturar arduino así que yo les recomiendo 4 para que ningún pico de corriente les dañe el hardware y evidentemente tengan que volver a gastar dinero bueno lo que tienen que hacer es sencillamente conectar arduino a través del puerto usb a su computador y en las salidas de arduino van a conectar lo que vienen a hacer las tiras de luces led una vez que ustedes hayan hecho eso obviamente ya tienen que tener todo lo que es la programación de las tiras de luces led pueden empezar a hacer las pruebas utilizando el computador como interfaz cuando ya todo esté bien sencillamente lo que pasan es a exportar el programa y ya pueden integrar como tal el módulo o la tarjeta en una cajita plástica o una cajita de pasta o de madera y van a instalar sus luces leds ok cómo se controla lo que es la parte de las tiras de luces leds bueno se supone que ustedes deben saber de electrónica o programación para poder hacer esto aunque hay algunas librerías que ustedes pueden utilizar de ejemplo en arduino para posteriormente personalizarlas ok esas librerías las pueden descargar una vez que ya hayan adquirido el software bien regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto